La entiende, pero no la comparte. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ser, en el caso particular, pueden ser la número 245 de las personas que me reclama que existiendo tanta evidencia no los sujetaron a proceso, es decir, no lo privaron de la libertad. ¿Por qué? Somos respetuosos de la decisión de quien, en función del poder judicial, la jueza, determinó que podía el Señor estar en libertad, pero no la compartimos. Que les quede muy claro eso. Hay molestia de parte de nosotros. Somos respetuosos, pero hay molestia.